Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre brazos hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompo en mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre brazos hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompo en mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides Muy bien, fuerte el aplauso para Ronald Una linda balada, vamos a escuchar los comentarios de su entrenadora Adelante Kalimba Podría escuchar un poco lo que Jerry Rivera tiene que decir Lo voy haciendo anotaciones Lo voy haciendo anotaciones Yo soy un seguidor, te lo he dicho personalmente Te admiro mucho, le he dicho a Kalimba que en mi opinión Tú eres uno de los más recursos que tiene Quizás el más en toda la competencia Pero a veces temas tan grandes Y temas tan conocidos a un estilo como el de Luis Miguel Puede ser bueno y puede ser malo Porque realmente yo siento que no trajiste una sorpresa grande Un elemento que llama la atención más allá De escuchar un cover, eso fue lo que yo sentí La parte que hiciste de me rompe en mil pedazos Te diste cuenta en la primera vuelta Que no era lo que era, en la segunda vuelta lo hiciste Esos son los compromisos que yo les digo a ustedes Que no lleven a la tarima, que canten Que no vayan con un miedo de faltarle Recursos en la hora de cantar Te felicito Te felicito, te agradezco Lo dejo en el público Sigo creyendo que eres un caballo ganador Muchas gracias Te felicito